¿Qué pasa chicos? Hoy hemos venido aquí a esta fábrica, vamos a ver si está abandonada o no está abandonada. Así que vamos a ir para adentro y a ver que nos encontramos. ¡Suerte! Bueno, aquí como veis, esta va a ser mi entradita. A ver si no vemos nada extraño y podemos entrar. Vamos a ello. Pues nada, ya estamos aquí dentro y vamos a ver que nos encontramos aquí. Parece que todavía esto lo usan. No sé si podemos abrir algo. No tiene pinta de haber nada por aquí. Pero bueno, esto tiene una mala pinta, pero podremos pasar. A ver si no encontramos ninguna alarma. Pasamos poco a poco. Para estar un poco abandonada, la verdad que tiene bastantes cosas por aquí. Esos serían los antiguos baños, como se puede apreciar. Parece que tenemos escaleras por ahí. Bueno, aquí hay unas escaleras que no sé si podríamos ir por aquí. Ahí hay otra. Vamos a ver dónde nos llevaría esto. Un segundo pabellón. Ahí tenemos el montacarga. Vestuarios de hombre. Vestuarios de hombre. Bueno, pues parece ser que aquí se montaban sus fiestas con esta mesa. Así que nada, vamos a ir hacia los despachos a ver qué nos podemos encontrar. Aquí, como veis, no tenemos nada. Vamos a intentar ir hacia las oficinas a ver si ahí tenemos suerte y encontramos algo. Parece que está bastante cerrado todo. Podemos entrar y todo. Aquí se han tenido que montarse. Buenas fiestas. Aquí habrá habido ocupas algo. Como podéis ver. Una chaqueta, una cama. Lo que no nos encontremos. Bueno. Vamos a seguir. Un asiento de todo. Y cómo no. El señor retrete. Ok. Bueno. A ver Si vemos Están las puertas cerradas Para que no entren Por aquí Y bueno Esto parece ser todo Lo que tenemos en esta parte Rage on that beat Música 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 Bueno chicos Si os ha gustado el vídeo Darle a like Podréis seguirme en Instagram Que se hubiere fotos De los lugares Y nada Hasta el próximo vídeo Venga Adiós Adiós Adiós